...por haber asesinado y por haber matado a Sonia con la información de Último Momento de CN23. Momento de turismo, seguimos viajando por nuestro país bajo la consigna Viaja por tu país, conoce a Argentina, la provincia de Misiones, la ciudad de Oberá comenzó la 32ª Fiesta Nacional del Inmigrante, la mayor y mejor fiesta de las colectividades comenzó el viernes 2 con la presencia del gobernador y también con la presencia del ministro de turismo de la provincia Horacio Blodes con el Hablamos. Compartiendo la verdad que esta fiesta tan linda que nos identifica, como dijo el gobernador, ¿ustedes recuerdan días pasados cuando estuvimos en el lanzamiento? Yo hacía referencia de que realmente la fiesta del inmigrante es una fiesta que nos corresponde un pedacito a cada uno, porque algo de inmigrante tenemos, alguna sangre corre por nuestras venas porque somos descendientes de inmigrantes que vinieron a estas provincias y que vinieron a la República Argentina. Entonces, esta fiesta tiene un significado muy particular. Creo que hoy nosotros tenemos una mirada que creo que supera ampliamente lo que es la provincia de Misiones. En esta visión de país que tenemos, la fiesta del inmigrante, creo que hoy representa algo que forma parte de lo que fue la Argentina en su momento cuando se estaba poblando y lo que es hoy. Así que... Sin ninguna duda, las colectividades de distintos puntos han hecho grandes, no solamente a Misiones, sino a la Argentina en sí. Usted imagínense, tantas colonias de alemanes, suizos, que están aquí en Misiones, pero ¿cuántos están en Santa Fe, en Córdoba? Que también por eso en Entre Ríos, en la misma Buenos Aires, por eso creo que esta fiesta es de todos. Ojalá, no es cierto, que todos tengan la posibilidad y bueno, a divertirnos en esta semana que realmente va a ser una hermosa oportunidad para que podamos disfrutar todo lo que cada una de las colectividades trabajaron para ofrecer en esta semana para mostrar lo que son capaces de hacer y bueno, en Misiones todas, en su máxima expresión, con sus bellezas naturales. ¿Y yo voté por el voto Catarata? Todos votamos. Bueno, hay que votar. Hay que votar porque el 11 del 11 concluye este proceso. En el cual estamos esperando y somos muy... Tenemos la expectativa de que vamos a lograr este objetivo. Somos muy optimistas. Sabemos que esto está muy cerca y que bueno, y con el esfuerzo de todo vamos a lograr. Esto, lograr de que las Cataratas sean elegidas una de las siete maravillas, va a marcar un antes y un después en el turismo de la República Argentina y fundamentalmente, obviamente, de la provincia de Misiones. ¿Tú repite el país del 2 al 11 en Oberon? Del 2 al 11 le invitamos a que vengan a la ciudad de Oberon, a la provincia de Misiones, a disfrutar esta magnífica fiesta nacional de los inmigrantes. Los esperamos. Misiones, pura vida natural. La fiesta nacional del inmigrante continúa hasta el 11 de este mes en el Parque de las Naciones, en la ciudad de Oberon, las actividades principales. Este jueves elige la nueva reina, la reina nacional del inmigrante, y el sábado está Valeria Lynch. Pablo. Gracias, Ricardo, por la información. Bueno, estamos llegando al final ya de nuestro programa, pero antes queremos recorrer el estado del tiempo, saber cómo estará en el día de hoy. ¿Continúa esta agradable temperatura? Seguramente que sí, ¿eh? Tenemos ahora 18 grados, 6 décimos, y el pronóstico...